El argentino Ricardo Lunari, campeón como jugador con Universidad Católica del Torneo de Apertura 1997, se convirtió en el nuevo entrenador de Deportes Valdivia. El estratega de 42 años que fue presentado oficialmente en la tienda de la región de los Ríos, tendrá su tercera experiencia como técnico luego de dirigir al Guavira de Bolivia el año 2008 y a Santiago Morning el 2012. Lunari, quien contará con Sergio Stagioti como ayudante del campo, tiene como principal objetivo que el equipo del Calle Calle logre la CEDUS Albemera B del Balompié Nacional. Ojalá tengamos el apoyo de todos ustedes durante todo el año, vamos a interactuar mucho este año y ojalá que sea en beneficio de Deportes Valdivia que podamos lograr armar un equipo competitivo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para que Valdivia tenga un equipo que se sienta representado por los jugadores que vamos a tratar de poner. Esto salió del interés de unos directivos de Valdivia, muchachos jóvenes con muchas ganas de hacer grandes cosas, como Francisco Lavín y José Gandarillas que estuvieron desde el principio conversando conmigo, después ya se sumó Jorge y llegamos a un muy buen acuerdo porque teníamos muchas cosas en común, sobre todo el aspecto deportivo, el proyecto que ellos me proponen tiene mucho que ver con lo que yo pienso y aspiro en un plantel, un proyecto de formación de jugadores, de formación de un equipo que sienta y defienda la camiseta de Deportes Valdivia, con el corazón también tratar de lograr muchos jugadores valdivianos en este club y posiblemente con mucho trabajo, con el tiempo, cada vez van a ser menos los refuerzos que haya que buscar afuera. Así que por el momento es una ilusión, es un compromiso de trabajo serio y de trabajo siempre pensando en el bien de Deportes Valdivia, sin prometer campeonato, sin prometer ascenso, pero sí con la idea de que ojalá podamos lograr un equipo competitivo y pelear el ascenso. A todos nos gustaría y sería muy lindo, pero a veces no se logra el objetivo final, pero se logra así realizar bien las cosas, llevar adelante un buen proyecto, ir formando un equipo y si no es este año será el próximo, pero ese es el compromiso que tomamos. Recordemos que Deportes Valdivia subió de categoría este año al derrotar a Club Enfoque y obtener así el quinto cupo de la tercera A a la segunda división profesional. El también subcampeón de la Copa Libertadores 1993 con la Universidad Católica firmó como entrenador del cuadro sureño hasta el 30 de mayo del 2013.